Estas horas hay un intento para destrabar el conflicto. Nos actualiza en vivo desde Retiro, justamente la terminaron nuestra compañera Laura Mayocchi. Laura, ¿cómo estás? Así es, buenas tardes Alejandro, buenas tardes Patricia. Este es el panorama, te voy a mostrar una postal bastante diferente, bastante distinta de lo que estamos acostumbrados por estas horas a la estación de micros de Retiro. Lo que veíamos y adelantábamos en la nota y lo que también adelantaban ustedes al comenzar nuestro noticiero. Desde el minuto cero de la jornada de hoy comenzaba este paro por 24 horas llevado adelante por la UTA, la Unión de Trambiarios Automotor. Recordemos que hace aproximadamente una hora, un poquito más de una hora, una hora y casi 10 minutos se está llevando en la cartera laboral allí en Alén 6.50. Esta reunión tan esperada por los pasajeros y también por supuesto por parte del gremio y la empresa porque están situados allí, están tratando de llegar a un acuerdo. Recordemos que se trata de un pedido de salarios atrasados, de una cifra exactamente de unos 700 pesos que se adeudan desde el mes de enero. Esta cifra no ha llegado por supuesto al punto que los trabajadores necesitaban en tiempo y en forma, tampoco en el mes de febrero y ya estamos casi en la mitad del mes de marzo y estamos con esta circunstancia que se venía anunciando desde los primeros días y los meses del verano. Este es el panorama que está viviendo en este mismo momento la estación de retiro, la estación de micros y esta medida de 24 horas dispuesta por la UTA, reiteramos, por la Unión de Transportistas a nivel de larga distancia que están llevando adelante esta medida de fuerza que ya decimos, lo habían anunciado inclusive con negociaciones previas desde la jornada de ayer hasta las 21 y 30 inclusive que venían tratando de negociar y destrabar este conflicto allí en la cartera laboral, pero hasta el momento recordemos que estas reuniones han fracasado. En este mismo momento volvieron a sentarse en la mesa de negociaciones las tres partes por parte de la cartera laboral, las distintas empresas de transporte y también la unión de tranviarios automotor. De un momento a otro puede llegar a haber novedades y nosotros estaremos trabajando aquí con las cámaras de Visión 7, Canal 7, la Televisión Pública. Así será, Laura, en instantes nada más.